El destino turístico de Taxco terminó su periodo vacacional de verano con una ocupación hotelera promedio general de 47% y una derrame económica por arriba de los 83 millones de pesos contabilizados a través de la fórmula que utiliza la Secretaría de Turismo Estatal. De manera oficial, la Secretaría de Turismo Estatal dio a conocer los porcentajes y la acumulación de recursos que se tuvo por las vacaciones de manera general, en el que Taxco registró una derrame económica estimada de 83 millones 157 mil pesos, una afluencia turística de más de 31 mil visitantes y una ocupación hotelera promedio de 40%, destacando que los fines de semana la ocupación se ubicó por encima de 70%. La dependencia estatal fue dando a conocer las cifras paulatinamente dentro del periodo vacacional y del incremento de la pernocta en el que Taxco, en su primer reporte del 15 de agosto, había alcanzado una ocupación hotelera promedio de 43.4% con la visita de más de 21 mil turistas, lo que generó una derrama económica arriba de 62 millones de pesos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.